Amigos de la Casa del Boxeo, un placer saludarlos, estar con ustedes. Tenemos en la línea telefónica a Eric, el Terrible Morales. Eric, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos, ¿cómo recibes la noticia de que serás inducido al Salón de la Fama del Estado de Nevada? Pues con mucha emoción. Son una recompensa del sacrificio y el esfuerzo que hicimos durante muchos años. Durante también el apoyo de los canindoles, el Tom Rank, el Trambo del Tram, el Golden Boy. Y bueno, pues mi equipo de trabajo, mi padre, Fernando Fernández. Contento de este reconocimiento. Recibir este reconocimiento junto con otros mexicanos que ya lo han recibido, como Julio César Chávez, como Marco Antonio Barrera. Y hacerlo también junto con Rafael García Kutman y el fallecido Salvador Sal Sánchez. Pues siempre es un honor estar con gente, estar al lado de gente de mucho nivel. Gente que también ha hecho un esfuerzo. Desafortunadamente, bueno, pues ingresó Salvador Sánchez que ya falleció. Muchas gracias de todo corazón. Y siempre hicimos con mucho gusto las peleas, subir al ring y dar lo mejor. Y qué bueno que se reconozca el esfuerzo. Te agradecemos mucho, Eric, esta comunicación. Estaremos, por supuesto, ahí contigo en la noche del próximo mes de agosto en tu ingreso al Salón de la Fama. Muchas gracias, amigo. Gracias. 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 Gracias.